Suena Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó La muerte Donde está la muerte Donde está mi muerte Donde su victoria La muerte Donde está la muerte Donde está mi muerte Donde su victoria Resucitó 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 Aleluya Aleluya, 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 resucitó Gracias, te acataste al Padre, que nos pasa a su reino, donde se vive de amor Gracias, te acataste al Padre, que nos pasa a su reino, donde se vive de amor Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó Resucitó, 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 aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, resucitó La muerte, donde está la muerte, donde está mi muerte, donde está su victoria La muerte, donde está la muerte, donde está mi muerte, donde está su victoria Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó Alegría, alegría hermanos, si hoy nos queremos es que resucitó Aleluya, 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 resucitó, resucitó, resucitó Resucitó, aleluya, aleluya, los misericordios Esta rosa de Lima